Ojo chavales, les voy a poner en contexto de lo que ha pasado mientras voy a la peluquería Y es que desde siempre yo soy una persona a la que le gusta hacer pues cosas raras, retos extraños Se habrán dado cuenta por mis últimos vídeos Así que exactamente hace un mes, cuando arrancó la Eurocopa Se me ocurrió decir que si España era la campeona este año, me tenía que pelar a lo Nazario Sí, y no al cero, ojalá fuera a ser peinado Me voy a tener que cortar el poco pelo que me queda como el Ronaldo Nazario Primer Que tenía solamente un mecho enaquilante Vamos a ver, llevo la gorra preparada para cuando ha sacado la peluquería Y el reto de hoy va a ser encontrar a alguien que me quiera hacer este pelado Porque no es algo normal que suele pedir la gente Así que supongo que tendrán poca práctica en este tipo de pelo Vamos para allá chavales, nos vemos en la primera peluquería que encuentres Vale chavales, acabo de encontrar la primera peluquería y tengo una mala noticia Ahí pueden ver, Barbería Borja, está cerrada Chavales, yo esto no me lo puedo creer, me tienen que estar grabando La peluquería es la que suelo ir siempre, también está cerrada Poder hermano, pero como es que esta gente cierra un putísimo lunes ¿A la gente no le apetece trabajar o qué cojones es esto tío? Ah, por cierto, también avisarle de que aparte del pelo de Nazario También me querría teñir de rojo Así por la selección española, pero es que eso creo que es más complicado todavía, ¿no? Tampoco me gustaría pasarme dos horas ahí en la peluquería Y encima que me cobren 50 pavos Así que por ahora me hago el pelo de Nazario Ya lo de teñirme para otro día Vale chavales, por fin encontré una peluquería A ver como cojones les explico el pelo que me quiero hacer Aquí la tienen, está abierta Vamos para adentro Hola buenas, ¿tienes hueco para ahora? Ya, pasa que no Pero mira, quiero hacer algo raro Primero me estoy grabando aquí Me estoy grabando yo a mí ¿Tú sabes quién es Ronaldo Nazario? ¿No te suena? Pues me quiero hacer peinado de esa señora Ahora te enseño una foto si quieres Sí, sí, sí A ver si puedes hacerlo ¿Usted cree que se puede hacer este peinado? Claro que sí, por qué más Perfecto, vamos para allá ¿Y cuánto me saldría más o menos? 13 segundos Perfecto ¿Dónde me pongo? ¿Aquí? Ahí está A ver cómo sale ¿Puedo decir que España no ganaba? No, a ver, yo quería que ganara España Lo dije cuando empezó la Eurocopa Digo, si España gana, pues ya está Ya podría haber elegido otro Curé y algo así Mira Ale, se le queda viendo Se le queda muy vital O sea que va a entrar tapada A ver Ahora falta lo complicado Lo complicado Ese vídeo está guapo Ya vale, ya hemos terminado de pelarnos ¿Cómo lo ha visto usted? Yo, de puta madre ¿Usted cree que ha quedado guapo? No, sí, ahora lo muestro aquí Para el vídeo Un pelado Original Bueno, original Mínimo Ya guapo ya otra cosa Pues bueno, muchísimas gracias Gracias Adiós Bueno, chavales, estamos por aquí He salido aquí a un parquecito Que es lo de la peluquería Y madre mía, qué putísima locura Lo siento mucho por mi voz No sé si lo notan Pero estoy jodidísimo De haber quitado el coletiller de España Tengo que decirle Que dentro de que el peinado Es una putísima mierda A ver, no tiene ningún tipo de sentido Es lo más feo que hay Tampoco está tan mal, eh Yo creo que el tío Lo ha conseguido bastante bien Está bastante logrado Dentro de las posibilidades Que tiene ese pelado Pues yo creo que el tío Lo ha hecho Pues lo mejor posible Yo creo que queda exactamente igual Que Ronaldo Nazario Soy literalmente Nazario ahora mismo ¿Viene el Prime en Twitch? No creo, pero bueno Chavales, ahora sí que sí Ha llegado la hora De mostrar el peinado Luego iré a mi casa Y lo mostraré a mis padres También voy a grabar la reacción A ver qué piensan ellos Lo mal que lo tengo, tío Y encima me he despeinado por la gorra Miren eso Pero no tiene ningún tipo de sentido Esto qué cojones es, brother Qué cojones es esto, tío Bueno, tengo todo despeinado, tío Me tengo que peinar ahí Vamos a ver qué piensan mis padres Sobre esto, chavales Sobre este pelo Vale, chavales Ya he llegado a mi casa Después de cortarme el pelo Vamos a ver qué tal Lo va a reaccionar mi madre ahora Yo la verdad estoy cagado Es que miren Es que miren ahí Es que qué puto desastre, tío Es lo que les he dicho Está bastante bien Lo han cortado bastante bien Lo único es que, claro El peinado es feo de por sí Peinado, bueno A ver, el de Ronaldo Nazario Poco más se puede hacer La verdad, para hacer De haber ido yo así De random Y de serle a una persona Que no ha pelado en su vida Que no tenía ni idea De quién era Ronaldo Nazario Que se lo tuve que explicar Le tuve que mostrar una foto Yo creo que ha quedado Bastante guapo, tío Ahora van a ver La reacción de mi madre Y a ver si puedo conseguir También la reacción de mi abuela A ver Que esa va a ser Yo creo que peor Si ya la de mi madre Va a estar complicada Y me va a decir Qué cojones hago Que estoy loco Mi abuela no va a tener Ningún tipo de sentido Bueno, chavales Ya he tenido por aquí A mi madre Para que reaccione Al peinado Tú, ¿qué opinas, mamá? ¿Qué crees que va a ser? ¿Cómo crees que va a estar? Un desastre Ya mi padre lo vio Mi padre no quería reaccionar Aquí en vídeo Así que mi padre ya lo miró Espero no estar despeinado Para el poco pelo que me queda Es que a ver Es que el peinado Está bien hecho Lo pelo bien A ver, lo único que hay que peinarlo Así para adelante Es que como bien Como lo tenía Ronaldo, ¿no? Hombre, te quedaría bien a ti Tampoco te queda tan mal A ver Viva España Hola ¿Ahora me oye? ¿Sabes que me iba a pelar hoy? ¿Ahora? ¿Quieres verlo? A ver ¿Te gusta el pelado? Así como yo No me daba el dinero Para pagarle al peluquero Y me dice Pues te ha golpeado la mitad Madre mía Bueno Adiós Adiós Y para terminar ¿Qué da la reacción más importante? La de ustedes Hoy me levanto por la mañana Muy temprano Después de haber visto Toda la noche a Argentina La verdad es que estaba agotado Me levanté igualmente temprano Sobre las dos de la tarde Más o menos Me levanto Y cuando voy a comer Le digo a mi padre Oye papá He hecho una apuesta Y me tienes que pelar el pelo Me dice mi padre ¿Cómo? Mi padre me soltó un montón de excusas Pues eso Mi padre no me quería pelar Mi madre no sabe pelar Entonces ahí yo estaba en un problema No me puedo pelar a los nazarios Mi madre me da aventurazo Ahora le devolveré ahí La red visu Me dice mi madre Toma Vete Ve para que te pele Como cuando le das a un niño Cinco euros Para que se compre un helado Camino Camino Peluquería cerrada No hay ninguna peluquería No encuentro nada Donde pelarme Hasta que encontré una Me saco al dueño Y le digo Hola buenas Tengo un problema Quiero pelarme Como una persona Y no sé si usted Va a ser capaz Tal Le enseño la foto El tío Pues bueno Al tío se la peló El tío yo le enseñé la foto Y claro Yo pensaba Digo vale El hombre va a tener una reacción Va a decir Hostia Pero como quieres que haga eso Pero tú estás lo No El hombre me dice Ah vale Si si te lo hago Me peló Luego había dos peluqueros cubanos Mientras yo me pelaba Estaban viendo mis vídeos en tiktok Los cubanos Tienes 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes han visto esta gente que se rapa después de un montón de años sin raparse y de repente tiene así como un bulto aquí? Yo no, fíjense como yo tengo cabeza recta, tú. ¿Qué dice la madre? Mi madre quiere que... Mamá, ¿esto es cachondeo o qué? Mamá, mira lo que me ha traído mi madre. Mamá, ¿esto es cachondeo o qué? Pues aquí peinándome, chavales, los tres pelos que me quedan.